El Pacífico está que arde. Esto porque Putin expuso su flota de combate naval en un ejercicio de gran escala que aplastó todos los objetivos marcados y demostró la capacidad destructiva de sus embarcaciones militares. Hasta los submarinos nucleares estuvieron convocados. Rusia fue aplastante. De esta forma ejecutó una maniobra entre el mar de Japón y el mar de Ohotsk, efectuando disparos de artillería contra objetivos aéreos y marítimos. Incluso las embarcaciones simularon ataques y posiciones defensivas contra vehículos no tripulados de avanzada. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Rusia puso a arder al Pacífico, y es que entre las regiones de Japón y el mar de Ohotsk, desarrolló un ejercicio militar a gran escala con simulaciones de ataques y tácticas defensivas. Además, empleó las principales armas de su flotilla militar y realizó disparos de artillería. Según refleja el Ministerio de Defensa del Kremlin, los rusos efectuaron varios disparos contra objetivos aéreos y marítimos. Simularon una estrategia de defensa ante ataques de vehículos no tripulados sofisticados y lograron vencer cada una de las acciones que implementaron contra la Armada. También atacaron posiciones enemigas marítimas como una estrategia de despliegue combativo naval para evaluar sus capacidades de respuesta y las habilidades de los militares y de los buques. Todos los objetivos propuestos fueron rebasados con facilidad. Al mismo tiempo, los rusos se protegieron de las embarcaciones no tripuladas de un enemigo simulado utilizando el camuflaje con ayuda de cortinas de humo. Implementaron un plan con los helicópteros de cubierta KA-27PS. Se trató de localizar en el mar a las fuerzas enemigas, protegiéndose de la cortina de humo que invisibilizaba las posiciones de sus embarcaciones y ejecutaron las tareas de reconocimiento para marcar las coordenadas enemigas y hacer las trizas. Por otro lado, lograron captar con rapidez la posición exacta de la simulación enemiga, y esto ayudó para que los marinos efectuaran disparos de artillería contra objetivos de superficie y aéreos. Los rusos fueron lapidarios en sus entrenamientos y lanzaron una advertencia clara a Occidente. Sucede que los rusos están pertrechados con suficiente arsenal para defender todo el litoral que circunda su territorio, así como las aguas nacionales y las plataformas económicas militares que tiene creada en el Pacífico, incluyendo sus bases castrenses. No es la primera vez que Moscú enseña su fortaleza bélica a través de ejercicios navales. Intenta fortalecer su preparación tras las continuas amenazas de las potencias occidentales e imperialistas de trasladar sus flotas hacia esas zonas y presionar al Kremlin con una escalada mayor. De esta manera, Putin tiene activado todas sus fuerzas militares. Tanto la terrestre, aérea y naval están listas para responder. No obstante, la zona del mar de Ohotsk está bien custodiada por la Armada de Moscú y evita cualquier intervención militar enemiga. Sin dudas, el ejercicio simulado tuvo éxitos y terminó con la victoria rusa en el Pacífico. De hecho, en el combate preparado se utilizaron sistemas de misiles antiaéreos de autodefensa para derrotar a los medios de ataque aéreo enemigos. Al mismo tiempo expusieron todas las habilidades e intentaron exprimir las capacidades de su armada en una maniobra bilateral que se lleva a cabo en este mes en el Océano Pacífico, el mar de Japón y el mar de Ohotsk. Para ello, las fuerzas rusas utilizaron su flotilla de avanzada con la participación de unos 40 barcos, lanchas y buques de suministro, unas 20 aeronaves y helicópteros de la aviación naval de la flota del Pacífico. Se trató de una movilización de todos sus equipos de combate múltiples. Sin dudas, Moscú enciende las alarmas para Occidente y deja sentada su capacidad militar para responder a cualquier intento de ataque contra su país o sus tropas. Incluso en la práctica naval se emplearon los aviones antisubmarino de largo alcance Tu-142MZ, IL-38 e IL-38N y helicópteros Ka-29 y Ka-27 en versiones antisubmarina y de búsqueda y rescate. Con esta disposición, los rusos aplastaron todas las marcas enemigas simuladas en el mar a partir del disparo de sus armas y los planes tácticos militares que dieron resultados y demostraron la inteligencia castrense con que el Kremlin ha preparado sus ejércitos, pilotos y marines. Por tanto, la flota del Pacífico como componente de la Marina y de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa garantiza la seguridad del país en la región de Asia y fortalece la vigilancia exhaustiva ante las pretensiones imperialistas de plantar su flotilla militar en esa zona. Asimismo, continúa la flota rusa estacionada en el Océano Pacífico y patrulla hasta el extremo oriente para evitar cualquier desenlace bélico. Actualmente tienen su sede de estancia principal en la ciudad de Vladivostok, pero también hay numerosas instalaciones navales dentro del Golfo de Pedro el Grande, en la península de Kamchatka. Sin dudas, el Kremlin continúa echando por tierra cualquiera de los planes del imperialismo occidental. Y es que con el ejercicio naval demostró la fortaleza que tiene su flota en el Océano Pacífico, lo que hace impenetrable cualquier canal de la zona, incluyendo el tránsito por las cercanías del Mar de Ojo. En ese sentido, el despliegue de embarcaciones, aviones y helicópteros en el lejano oriente del país involucraron a las unidades de infantería de marina de la flota del Pacífico y las tripulaciones de combate de los sistemas de misiles costeros Baal y Bastión. También el Ministerio de Defensa ruso detalló el ejercicio de este año adopta por primera vez un formato bilateral, ya que se lleva a cabo entre la flotilla de la región rusa de primorie de fuerzas heterogéneas de la flota del Pacífico y el mando conjunto de tropas y fuerzas en el noreste de la Federación Rusa. Además, confirmaron que esta unión es para preparar a la Armada en caso de un ataque naval masivo y tengan que desplegarse todas las unidades militares que tiene disponible Moscú en la región. Incluso, manifestaron que ofrece una visión más amplia de las estrategias a desarrollar contra los enemigos. Rusia sigue siendo lapidaria no solo en sus ejercicios castrenses, sino en cada una de las defensas que ejecuta para garantizar la seguridad nacional y regional. Por cierto, ha convertido a Eurasia en una zona fortificada y continúa ahuyentando a las huestes enemigas occidentales. No logran la OTAN y las potencias neoliberales penetrar ninguna de las áreas custodiadas por los rusos, al extremo que el actual ejército naval demostró la potencia para atacar cualquier embestida marítima y aérea, incluyendo los ataques con drones navales y hasta la implementación de arsenal nuclear. Por cierto, hasta los submarinos se activaron para evaluar las maniobras defensivas y ofensivas. Todo el Océano Pacífico permanece hasta inicio del mes próximo custodiado por la flota rusa. Sobre todo, el estrecho entre Japón y el mar de Ohotsk se ha convertido en una verdadera muralla. Rusia vence en el Pacífico, muestra su poder bélico y su destreza con habilidades de disparos de artillería, reconocimientos y contraataques. De esta manera, destruye cualquier plan de Occidente y sus aliados de la OTAN para invadir Eurasia. Al extremo, que la respuesta naval fue certera y destruyó todos los objetivos militares simulados como enemigos. Se impone el poder del Kremlin. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.